Te dirán que los poemas no pagan la hipoteca, que pintar los caminos de tu pena no lleva a ningún lado, que los recuerdos del vino no son sólidos, que pastar sin la manada es provocar la codicia del lobo, que el tiempo es un juez insobornable, que la revolución empieza por comprar morales de Ikea, que un colchón en el suelo queda lejos del Nirvana, que es mejor un buen currículum que una sincera biografía, que las chicas malas van al cielo si un santo les recomienda, que la vida es un negocio que exige garantías, que la paz es sólo la capital de Bolivia y la justicia una gallina ciega, que agachar la cabeza sirve para ver los pozos que te esperan, que no siempre serás joven y es mejor vender a tiempo, que estás equivocada o loca, y yo no te conmigo. Tenés razón, y tú lo sabes, como sabes también que la razón nunca lloró de felicidad tras un orgasmo, o de premonición con un verso de Ángel González, que paseó sin vargas por una calle transitada, o vola aferrada a los barrotes de una ventana. La verdad no se sintió de cristal pero irrompible, no saltó al vacío con los ojos bien abiertos, y fue vestida con pétalos de rosa por dentro de la vida siempre. Por eso, lo que no sabes pero vienes, es que vamos, erróneos e incorrectos, y por eso es que contra todos los reglamentos y manuales, gracias a todos los reglamentos y manuales. Gracias por ver el video.